Entonces, muchachos, les decía que nos estaban pidiendo una función que recibiera un número n y luego indicara si el número es palíndromo. Y la definición de número palíndromo es aquel número que en su inverso es igual al mismo número, y acá tenemos ejemplos de números, el más sencillo es el 121, que al invertirlo da 121, el 123 al invertirlo da 321, por lo tanto no sería palíndromo. ¿Qué harían ustedes? Lo primero es crear la función def, ¿cierto? Y como primer paso, si nosotros nos damos cuenta, en la misma definición nos están diciendo que tienen que cumplir dos cosas. Primero, o sea, es una cosa lo que hay que cumplir, pero para poder comparar, lo que tienen que ver ustedes es invertir el número. ¿Cómo ustedes pueden invertir el número? ¿Usando módulo? Ya, ¿cómo así? Como así, el módulo está ahí, no ayuda, pero ¿cómo inviertes tú? Profe, los números son de dígitos distintos siempre, ¿cierto? De largo distinto, igual que en la tarea. ¿Cómo ustedes podrían sacar los dígitos? O sea, lo que yo hice fue hacer como un ciclo donde divido el número por parte entera entre dígitos, se dice parte entera, las que son como rayitas, y lo divido hasta que eso me daría como cero o aproximado a cero. Ya, como estás trabajando con la parte entera, te va a dar cero. Entonces, obviamente, acá como yo tengo un número y quiero ir sacándole los dígitos, fíjense, si ustedes van a ir sacándole la unidad, vamos a ver con el 121 que es más corto. Saco el 1, por lo tanto ya no me sirve el 1, me va a quedar 12. Saco el 2, ya no me sirve el 2, me va a quedar 1. Al hacer 1, me va a quedar 0. ¿Por qué? Porque yo estoy considerando siempre la parte entera, como decía Leida. Entonces, acá la condición del ciclo, porque yo voy a estar repitiendo, ¿hasta cuándo voy a estar repitiendo? Hasta que mi n se transforme en cero. Entonces, mientras mi n sea mayor que cero, ¿yo qué voy a hacer? Y acá viene la pregunta para ustedes. ¿Se recuerdan cómo nosotros obteníamos el dígito de la unidad de cualquier número? ¿Cómo obtenemos el dígito de la unidad de cualquier número, chicos? ¿Y hay que calcular el resto del número al dividirlo en 10? Correcto. Siempre para sacar el dígito de la unidad, ustedes hacen n módulo 10. ¿Ya? Por ejemplo, 121 módulo 10 les va a dar 1. ¿Por qué? ¿Cuántas veces está contenido el 10 en el 121? 12. 12 por 10, 120. 121 menos 120, me sobra 1. Lo mismo sería para el 3. Técnicamente, el módulo 10 siempre le va a sacar el resto, lo que no alcanza a dividir por 10. Por lo tanto, sería siempre el dígito más chico que es la unidad. Ahora que ya tenemos el dígito de la unidad, lo hablábamos recién, ya no me sirve de llamar un chico millán. Por lo tanto, yo tengo que modificar el n. Y lo divido por 10. Entonces, si antes era 121, a la hora de hacer 121 parte entera 10, se va a transformar en 12. ¿Se entiende, no? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen bien? Sí, profesor. Ya, entonces, ahí nosotros ya tenemos un dígito. ¿Qué hay que hacer ahora? Nosotros, para que se encuentran, acá voy a colocar un print, solamente para explicar, no lo debiéramos hacer. Lo voy a hacer para que se encuentran lo que está haciendo hasta el momento. Ya, acá yo voy a colocar ahora invertir. ¿Y por qué la función invertir no le voy a colocar print? Porque el invertir me está mostrando ya. Entonces, yo lo único que voy a hacer va a ser invertir... 12... 123.000... No, 12.321. Ese 12.321 es el que voy a invertir. ¿Ya? Fíjense, vamos a hacer F5 acá. Denme un segundo. Esto me voy a guardarlo. Y ustedes en el paralelo, F5, día jueves, mucho peor tute. Entonces, ustedes estarían viendo lo siguiente. Ahí tienen, ¿no? Están viendo la pantalla, ¿no? Chicos, no, sí. Ahí sí. ¿Qué están viendo? 1, 2, 3, 2, 1. Ya, y el código, ¿cierto? Están viendo las dos cosas. La pantalla y las dos cosas. Ya. Entonces, si se dan cuenta, nosotros empezamos con el número 12.321. Entonces, N es mayor que 0 si saco el 1, porque igual se siempre saca la unidad. Y después, el 12.321 se transforma en 1.232. Ahí imprime el 1, vuelve. 1.232 es mayor que 0 si aplicamos módulo 10, sacamos el 2. Y acá, al truncar, parte 10 se transforma en 123. Y así, ustedes van a después, el 123 es mayor que 0, sacan el 3, se transforma en 12. Muestran el 3. Entonces, 2 es mayor que 0, sí, sacan el 2, se transforma en 1, muestran el 2. 1 es mayor que 0, 1 módulo 10, sacan el 1, 1 dividido 10 es 0, y muestran el 1. Como quedó en 0, 0 es mayor que 0, se terminaría. Entonces, ¿qué están haciendo acá? Ahí, esto se llama, este es el algoritmo, muchachos, para descomponer un número. Ustedes, siempre tienen, mientras sea mayor que 0, aplican módulo, sacan el digital unidad, y después truncan ese digital unidad. Entonces, acá, esto les va a ayudar bastante para lo que sería la tarea. Ahí tienen que darse cuenta ustedes qué tienen que hacer, qué les va a servir. Acá estamos descomponiendo el número, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Porque estoy diciendo invertir. Ahí ustedes lo que hicieron fue, profe, sacaron el 1, 2, 3, 2, 1. No nos sirve de nada hasta el momento, ¿por qué? Porque nosotros, ¿qué queremos? Queremos dar vuelta el número. Entonces, si nosotros acá, ahí, ese es el algoritmo para descomponer. Si nosotros acá descompusimos el número, necesitamos otro número, con el cual vamos a ir armando, ¿no? ¿No? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, si yo para descomponer un número, llegué a 0, si yo quiero armar un número, ¿en qué valor debería inicializar la variable? ¿Chicos? ¿En 0? En 0. Porque yo voy a partir del 0, porque si yo desarmo un número hasta llegar a 0, construyo un número a partir de 0. Entonces, ese es mi N2. Entonces, para descomponer un número, dividíamos por 10. Para armar un número... Multiplica por 10. ¿Y qué multiplicamos por 10? Mi N2. N2 por 10. Y a ese le voy a sumar el dígito de la unidad. ¿Sí? Entonces, acá tengo que ingresar el número, N2 vale 0. N es mayor que 0, sí. Saco el dígito, trunco. Y acá, N2, ¿qué vale 0? N2 por 10, 0. Más el dígito D. Entonces, ¿qué hago acá? Acabo de conseguir el número, el dígito de la unidad. Supongamos en el 121, o en el 123. El D valía 3, el N se transforma en 12. 0 por 10, 0. Más 3, 3. Vuelvo arriba. 12, mayor que 0, sí. Saco el 2, se transforma en 1. N2 valía 3. 3 por 10, 30. Más el dígito 2, 32. Vuelvo arriba. ¿1 es mayor que 0? Sí. 1, módulo 10, me deja 1. 1, parte entera 10, me deja 0. N2 valía 32. Por 10, 320. Más el d, que es 1, 321. Vuelvo arriba. ¿N es mayor que 0? No, porque es 0. Y sale, y me estaría retornando. Entonces acá, nosotros fuera del while, deberíamos decir return N2. ¿Me entendieron? Ahora, voy a colocar acá estos prints, para que ustedes vean lo que hacen. Voy a colocar acá el print D. Y al lado, voy a colocar el N2. ¿Sí? Voy a colocar F5, ¿cierto? Y ustedes están viendo acá el resultado. Saca el 1, cuando llevamos con el 12,321. Saque el 1, y mi número inicial es el 1. Después, cuando saco el dígito 2, se transforma en 12. Después, cuando saco el 3, se transforma en 123. Cuando saco el 2, en 1,232. Y cuando saco el 1, en 12.321. ¿Sí? A lo mejor, para que lo vean más fácil, lo dejamos en 123, hacemos F5. Y ahí, cuando saco el 3, se transforma en 3. Cuando saco el 2, en 32. Cuando saco el 1, cuando saco el 1, en 321. Entonces, cada vez que iba sacando el dígito, lo iba agregando. ¿Se cuenta? Saqué el 3, se lo agregué el 0, 3. Saqué el 2, se lo agregué. Ahora, este 3, que era la unidad, a multiplicar por 10, se transforma en decena. Entonces, queda 32. 32, a multiplicar por 10, el 3 se transforma en centena, el 2 se transforma en decena, y el número se transforma en unidad. ¿Se entiende, no? ¿Chicos? Sí, profesor. Entonces, cuando ustedes hacen ejercicios, tienen que analizar. Este ejercicio es súper potente, porque este ejercicio te deberá enseñar a ti dos cosas. Cómo descomponer un número, y cómo armar un número. Ya les dije que para descomponer un número, para descomponer un número, es ese guay. Mientras el número sea mayor que 0, saco el dígito de la unidad, y luego lo trunco con 10. O sea, si yo quiero ir sacando dígito por dígito, siempre tengo que ir dividiendo por 10, y sacando el módulo 10. ¿De acuerdo? Después, obviamente, todo esto entra en un marco de ciclo. Ahora, acá, aprovechando, porque yo para construir un número, tengo que ir sabiendo cuánto es el tamaño del número, para lograr llegar a la unidad de mil, a la decena de mil. Entonces, parto en el mismo ciclo, en el cual voy a ir descomponiendo el número, voy a partir con el n2, 0, y cada vez que ingrese, voy haciendo este trabajo, que es, lo paso a la unidad a la decena, y le agrego la unidad. Lo paso a la centena, a la decena, y le agrego la unidad. Y así voy a ir trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, le sacamos el print, porque recuerden que los prints son solamente para probar, si ustedes quieren ver lo que está haciendo dentro. El print es, yo lo uso el print de pronto, cuando ustedes me mandan código y no entienden lo que están haciendo, coloco el print, para ir viendo qué está haciendo dentro del ciclo, y para hacérselo está correcto. Pero no es la idea de la función que me muestre, sino que acá, fíjense, me retorna el n2. Ahora, fíjense, para llamar acá, invertir, yo hago, como la función me retorna algo, yo diría, le he puesto acá, por ejemplo, x es igual a invertir. Y ahí yo obtendría el x, ¿cierto? Porque fíjense, anteriormente, si yo ahora hago f5, ahora que saqué el print, hago f5, ustedes dicen, profe, su función no hace nada. Aquí la llamé, pero no hace nada. Algunos me dicen, que, profe, no sé lo que le pasa a mi código, yo lo tengo todo listo, pero no hace nada. Claro, está todo bien, haces f5, y no hace nada. El detalle está en que acá llamaste mal a la función. O sea, esta está haciendo algo, lo que pasa es que tú no lo estás viendo, porque tú lo llamas, pero no lo muestras. Entonces, acá, o haces print, para que te muestre que está invirtiendo, f5, ¿cierto? f5, y ahí te va a montar 321. O bien, si vas a hacer todo, tú colocas x, es igual a invertir, 123. Y aquí, claro, tampoco vas a mostrar, vas a ver nada, salvo que, ah, mira, f5, ahí te dice, profe, no hace nada. En cambio, si colocas x, te muestra la f121, porque tú llamaste la función, y acá creaste la variable x. Entonces, tú acá puedes preguntar, oye, computador, ¿qué tienes guardado en x? Y al colocar x, te muestra 321. ¿Se entiende? Ya, actualmente tenemos una parte, si nosotros hacemos ahora la función que nos están pidiendo, que es def palíndromo, ¿sí? Vamos a recibir un número n. ¿Qué tendríamos que hacer acá para terminar la función palíndromo, muchachos? Comparar los dos números. ¿Cuáles son los números? El original y el invertido. ¿Y dónde está el invertido? Invertir. Ya, pero todavía no lo llamo, entonces tendríamos que invertirlo, ¿cierto? Podríamos hacer esto mismo. Ahí, ya dentro de mi función, acabo de llamar a la función invertir, y ahora yo digo, if n es igual a x, return true, y si no pasa eso, return false. Y esta sería mi función palíndromo, ¿no? Ustedes pueden ver acá, print, alíndromo, y vamos a hablar al 321, f5, y nos va a decir que es true. ¿Estamos correctos? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasó? Ahora vamos a sprint para probar qué está pasando. Vamos a colocar el n y vamos a colocar el x. Vamos a ver el f5. Y nos va a estar 321, 321. ¿Por qué el n se transformó en 321? Ah, el x. Porque fue martito. Ah, sí. Ya me encontré 321, pero acá ya me invertí con 123. Acá hay el detalle, ¿no? Ahí le has puesto n. Me he dado cuenta de eso. F5. Y ahí, sí, ahí nos da falso, porque 321 no es igual a 123. Ahí sí, anteriormente tenía acá el número, no había puesto la variable. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Se entendió. ¿Alguien tiene alguna consulta? Yo, profe, ¿por qué se le tiene, para calcular cómo el número invertido abajo viene 2, ¿por qué se le tiene que sumar la unidad? Eso no lo entendí. Porque tú, lo que estás haciendo con la multiplicación por 10, tú partes considerando el número de la unidad, ¿cierto? Por ejemplo, acá sacaste el dígito, el primer dígito que era el 1 en este caso, sacaste el 1. Si tú llegas y lo sumas, o multiplicarlo por 10, te va a ir dejando, por ejemplo, 1 por 10 te va a quedar 10. Pero el siguiente número es el 2. ¿Dónde lo vas a considerar? O técnicamente, piensa que tú dejaste el 1 en la primera posición. Lo que tú quieras hacer después, correrlo hacia el lado. Entonces, al multiplicar por 10, se va a transformar en 10. Pero tienes que sumar el segundo número. Tienes que agregar el segundo número, que sería el de la unidad. Porque, guarde, este d, siempre va a ser el número de la unidad. ¿Sí? Porque tú sacaste, hagamos otro número. Acá, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sacaste el 12.300, guarde 5. Cuando sacas el 5, o sea, al hacer esto sacaste el 5, ¿cierto? Sacaste la unidad, que es el 5. Luego, lo dividiste por 10, te va a quedar 1.234. Pero cuando estás construyendo el otro número, el n2 vale 0. 0 por 10, te va a quedar 0. Y le sumas el 5. Entonces, 0 más 5 te va a quedar 5. El 5 es el dígito de la unidad. En la siguiente iteración, al multiplicarlo por 10, se va a quedar en 50. ¿Ya? Pero, tú tendrías que darle sumado el 4. Porque el 4 es el dígito de la unidad. Entonces, tú, al multiplicar por 10, lo que haces es desplazar el número, una posición hacia la izquierda. Depende de ti, hacia la izquierda. ¿Ya? Y después sumas el d, la unidad. Porque si no, ¿te das cuenta? 5 por 10 te va a dar 50. Pero tienes que agregar el 4, más 4, para que te dé 54. Después, 54 por 10 te va a dar 540. Pero tienes que sumar el 3 para que te quede 543. Si tú, si no colocas el más D, lo que vas a hacer es simplemente, siempre ir dejando, perdiendo el dígito de la unidad y lo vas a dejar siempre como cero. Porque al multiplicar por 10, no vas a tener número de unidad. ¿Me explico, no? ¿Me explico, no? Más o menos. Es que sigo sin entenderlo muy bien eso. No sé, acá, como te digo, tú partes que en la unidad, y ese número, la unidad, si después tú lo vas a multiplicar por 10, lo vas a trasladar a la decena. ¿Cierto? Pero, ese número lo trasladaste a la decena. El 5 va a quedar como 50, quedó en la decena. Pero el siguiente número que tú le tienes que agregar, tiene que quedar en la unidad. Entonces, ¿cómo lo agregas en la unidad? Al sumarlo, simplemente. Te va a quedar 5 más 4, 54. Después, en la siguiente instalación, 54, al multiplicarlo por 10, el 5 te va a quedar en la centena, el 4 te va a quedar en la decena, y el nuevo número tiene que quedar en la unidad. ¿Cómo lo haces? Sumando D, simplemente. Porque el D siempre es el dígito de la unidad. Entonces, aquí hay 543. Después, 543, al multiplicarlo por 10, el 5 se va a ir a la unidad de 1000, el 4 a la centena, el 3 a la decena, y el siguiente número, al sumarlo, queda en la unidad. Eso es lo que estamos haciendo con el más D. El nuevo número, siempre lo agregamos en la cola, siempre lo agregamos en la unidad. Ya, ya sí, ahí entendí. ¿De acuerdo? Ya. Ojo con esto, muchachos. Les va a servir de acto, y acá aprendimos dos cosas, a descomponer y a armar un número. ¿Ya? Entonces, acá, la función palíndromo también la podríamos haber generado así, para que ustedes se den cuenta, que también pueden ser así, def palíndromo. Ustedes colocan acá N, y ustedes podrían retornar directamente acá, podrían hacer directamente acá, return, N, igual, igual, invertir, de N. ¿Sí? Que es algo así, es lo que les aparece a ustedes en las funciones primos. ¿Qué estoy retornando acá? Ya va la función palíndromo, lo que hace es, acá, llama la función invertir, va, se invierte el número, me lo devuelven, y ese valor que me devuelven, lo comparo con N. Y voy a retornar la comparación. Si estos son iguales, me va a retornar el verdadero, porque la comparación es true, si es que son iguales. Si es que esta comparación es, no son iguales, me va a retornar el falso. Entonces, se encuentra acá, esto, que hicimos acá, bueno, recordemos que este print no tiene que ir, de hecho lo voy a sacar, para que no, ese print era para ver que estaba pasando. Entonces, esto que está acá, nosotros lo ponemos escrito en una línea. Ahora, recuerden muchachos, que, me interesa que ustedes, resuelvan el problema, no me interesa que ustedes, lo hagan en una línea, no quiero optimización, quiero que lo hagan, que hagan el programa, y lo hagan, entendiendo, nada más. ¿Sí? Muchachos, ahí está lo que sea, la entrega, solo debo modificar el archivo, funciones.py, ¿ya? Ya, listo. Vamos ahora, a lo siguiente, vamos a ir acá, al ejercicio que teníamos pendiente, ¿se acuerdan del ejercicio que teníamos pendiente? ¿Aló? ¿Están por ahí? Sí, pero Fé creo que sí. ¿Crees que están por ahí o no? ¿Me escuchan? No, 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 que el ejercicio... Yo lo escucho. ¿Le escuchamos, Raíl? El diésimo primo, algo así. Sí, el diésimo primo. Y Raíl, te escuchamos por este caso, esto fue el lunes 5, nosotros tuvimos martes 6, para el 105. ¿Por qué puse 102 para el 105? Mirense ustedes, yo me cruzo los cables, puse 102 desde el 105, porque el martes no tiene... Sí, este es. están viendo el código divisible, eso de esprimo, ¿cierto? Sí. Ya. Este ejercicio no había quedado pendiente, muchachos. Sí, había quedado uno pendiente, pero no me acuerdo cuál era. Sí, era ese. Acá. Tenemos la pregunta de acá, que dice, usando las funciones, usando las funciones primo, escriba la función iésimo primo, y que entregue el iésimo número primo. ¿Sí? Acá, iésimo primo uno. La función iésimo primo uno, lo que hace es retornar el valor dos, es decir, yo voy a ir buscando los números primos, y en la medida que encuentro el número primo, yo voy a ir contando. Y cuando mi contador llegue al número que está acá, voy a mostrar ese número primo. ¿Se entiende? Si me ingresan el número primo tres, me dicen iésimo primo tres, el iésimo primo tres sería el, tenemos el dos, tenemos el tres, tenemos el cinco. El cinco sería el iésimo primo tres. ¿Se entiende, no? ¿Lo que me están pidiendo? Me están pidiendo que yo genere los primos, y cuando encuentre el primo veinte, el número muestre, dependiendo del número que me estén pasando. Entonces recordamos que para generar una función, lo que tenemos que hacer es def, que lo colocamos iésimo, y vamos a recibir un valor x. ¿Cómo ustedes harían este ejercicio? Ideas, sugerencias, consultas. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? A ver. Señor Oscar Silva, si yo le digo a usted, muéstrame el primo, el iésimo primo cinco. ¿Cuál me mostraría usted? El trece. ¿Ya? ¿Y cómo lo hizo usted para llegar a ese valor? Contando. Contando. ¿Cierto? Contando. Entonces, ¿qué tiene que hacer acá la función? Aplicar un contador y una función acumulada. Ya. Contador. ¿Es igual a cuánto? A cero. A cero. Ya. Y... Después habría que hacer un ciclo, ¿no? Porque para hacer un contador hay que hacer un ciclo, y usted dice... Mientras contador... ¿Cuál sería la condición? Porque usted contó... ¿Hasta cuánto contó usted? Hasta... El i décimo. O sea, hasta el x, ¿cierto? Mientras el contador sea menor o igual que x. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Y qué hacía usted? Iba... Iba buscando los primos. Deberíamos poner... Ocupar la función primo ahí. Ya. Entonces, para ocupar la función primo, también tenemos que hacer acá lo siguiente. Una función n. Y este n va a partir de dónde? Lo podemos hacer a partir del 1. Porque tú empezaste a probar con el 1, con el 2, con el 3. Empezaste a buscar los primos, ¿no? En tu mente tenías dos cosas. Tenías un contador que iba contando los primos, y tenías un generador de números, que te iba generando el 2, el 3, el 4, ¿cierto? Entonces, ¿vamos a partir del 1 o del 2? ¿De dónde quieren partir? ¿Del 2? Ya, del 2. Sí, porque nadie parte buscando si el número 1 es primo, si sabemos que no es primo. Partimos del 2 hacia arriba, ¿cierto? Entonces, mientras el contador sea menor que x, el contador que 0 es menor que x, y entramos, y preguntamos, acá, si... ¿Cuál es la consulta que te hacías tú ahí en tu mente, Oscar? ¿Que si el n era primo? Ya, ¿cómo se llama la función? Entonces, tú dices, si el n es primo, tú sabes la definición, y tú sabes los primeros primos. Entonces, acá, tú te vas a ayudar de lo que habíamos hecho anterior. Entonces, vamos a llamar a la función que determina si es primo o no. Entonces, tú acá, si es primo, ¿cierto? ¿Y acá qué le pasarías? ¿Qué valor le pasarías? El n. El n, porque ese es tu valor. Si es primo n, si esto te va a rotar una verdadera, ¿qué haces tú? Al contador le sumo 1. Al contador le sumas 1. Porque encontraste un primo. ¿Ya? ¿Y qué más haces? ¿Hacías algo más? Tengo que hacer que el ciclo termine. Tengo que hacer que el contador se detenga cuando... Al contador, ¿no? Sí. Entonces, eso para hacer que termine, tú tienes que chequear otra cosa. Tú tienes que decir ahora, oye, ya, encontré el primo, el contador aumentó. Y tú eternamente decías, oye, y aumenté el contador. ¿Este contador es igual al valor que estás pidiendo? Entonces, tú decías, si contador es igual a X, porque ese es el décimo primo, esa es la posición. Si contador es igual a X, o sea, lo dinero que me estás pidiendo, yo decía return, ¿qué retornábamos? El número primo. ¿Cuál es el número primo? El N. El N. ¿Sí? Ahora, si no es primo, ¿qué hacías tú? Es retornar un falso. ¿De inmediato? O sea, no como seguir con el contador. ¿Con cuál seguías? Con el N más 1. Ya, te has contado N más 1, porque si el N no es primo, no importa, pruebo con el siguiente N. Vuelvo arriba. El contador de números primo, M igual a X, sí. Y con el nuevo número que generé, pregunto si es primo. Si es primo, aumenta el contador. Si aumenta el contador, verifico si ya el contador llegó a la meta que teníamos que lograr. Si no, aumenta el siguiente número. Veo si esta condición es menor que X, cómo va a ser menor. Veo si el siguiente es primo. Si es primo, aumenta el contador. Y chequeo si logré la meta. Si no es primo, aumento el número. Y acá voy a estar probando, voy a estar probando, voy a estar probando. Entonces, ahí estaría. ¿Sí? Porque esto, cuando lleguemos a la meta, dice, retornar N y se va a terminar. Y como sabemos que siempre va a tener que llegar a la meta, o sea, este while, no va a tener un return, otro return, otro return más que este, por la sencilla razón de que cuando yo llegue a la meta lo voy a retornar. Lo vamos a probar acá. Print y décimo primo. Y acá, por ejemplo, el 20 para probar. F5 71. Lo están viendo, ¿no? ¿El resultado lo vieron? Veamos, yo a ustedes le hice a su compañero, la tarea del décimo primo 5 y me dijo que era 13 y es el 11. Fallado. A ver, 2, 3, 5. El 6 creo que es el 13. Sí, 2, 3, 5, 7 y el 11. Está bien. ¿Sí? ¿Entendieron la lógica? ¿Entendieron? Cuando yo les pregunto a ustedes cómo lo hacen para poder programar, muchachos, ustedes tienen que primero haber hecho el trabajo manual. Después de que hacen el trabajo manual, ustedes se empiezan a decir, bueno, ¿qué hice primero? Ya, yo mentalmente empecé a contar los primos, ya, tengo que tener un contador para los primos. Pero yo fui también generando a la vez los números, que era el 2, el 3, que eran, con los cuales yo iba probando. Entonces, acá ustedes crean un contador para los números primos, crean un número con el cual ustedes van a ir generando. Fíjense que este número, N2, acá se transformaba en 3, después se transformaba en 4, después se transformaba en 5, ¿ya? Y este contador iba aumentando cada vez que yo encontraba un primo. Y eso era todo. Y, bueno, gracias a que anteriormente ya teníamos las funciones primos, ya sabíamos que esa función me determinaba si es que era o no era primo. O si no, le vamos a tener que copiar acá, o le vamos a tener que haber hecho otro ciclo acá, para que cada vez que yo ingrese un N, quizás sea un poco más complejo. Esa es la gracia que tienen las funciones. Acá, descompusimos un problema, fíjense, primero, descompusimos un problema del diésimo primo, dijimos, ya, nosotros nos vamos a abstraer de cómo se ve ese número primo porque ya lo creamos en una función. Entonces, después nosotros creamos una caja, a esa caja le vamos a dar un número, y esa caja me va a decir true o false. Entonces, yo después la llamo nomás, no me preocupo, porque yo ya la hice, yo ya validé que esta caja funciona. Como yo sé que esta caja funciona, la llamo. Si me vuelve true, es porque es primo, si me vuelve false, es porque no es primo. Y además, las funciones primo, dijo, oye, yo, si esta era un poco más chica la caja, pero, yo acá en vez de hacer módulo, en el módulo D, voy a llamar a las funciones divisibles, y no voy a pasar true. Entonces, uno le va disminuyendo la complejidad a través del uso de funciones. Esa es la mayor gracia que tiene la función. Ahora, la otra gracia es que los códigos se hacen chiquititos, si ustedes se encuentran acá, las funciones primo, ah, la llamo, y se hace más legible, yo lo entiendo más fácil. ¿De acuerdo? Ya. ¿Me siguen o no me siguen? No me siguen. Sí, pero yo sí. ¿Alguien se perdió en el camino? No. Ya. Entonces, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Para entender el concepto de funciones, vamos a hacer un ruteo. Vamos a hacer un ruteo, que con ustedes no lo había hecho. Este ruteo es de la página, es de acá, por si lo quieren ver. es de 2018, acá. Chat. Ahí se lo mando por el chat, ya, es de un certamen, y esto es porque, obviamente, en el certamen que viene, vamos a tener que hacer un ruteo. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos dos funciones, la función full, la función to, y tenemos el programa principal. Si ustedes se dan cuenta, acá dice global, y en el global, tengo la variable t, tengo la variable w, tengo la variable d, y no hay más variables, se repite. Después tengo el ámbito local, el ámbito local se llama to, y dentro de la función to, solamente está la variable i. Y después tengo otro ámbito local, por eso coloco acá arriba foo, para que ustedes sepan, y acá tengo la h únicamente. ¿Por qué es importante que ustedes sepan que el to, foo está arriba? ¿Por qué eso me está haciendo el ámbito? Yo también podría tener una variable global llamada i. ¿Ya? Pero esta i global es distinta a la i de to. ¿Cuándo voy a modificar la i de to? Cuando esté dentro de la función to. ¿Cuándo voy a modificar la i? Cuando esté en el global. ¿Ya? Eso es para que ustedes lo tengan presente. T, doble, d, ya. ¿Dónde comenzamos el ruteo? ¿Dónde comenzamos el ruteo? ¿Chicos? ¿Me escuchan? ¿En la línea 12? Sí. Ya. Siempre comenzamos en lo global, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos están indicando acá? Que t vale true. Después nos dicen que w vale 18. Después nos dicen que d vale 4. ¿Sí? Después dicen while t. ¿Qué significa este while t? Significa que voy a evaluar el valor que está en t. El valor que está en t es true. Como es verdadero, ingreso al ciclo. Ingresamos al ciclo. Y acá, la variable w guarda lo que me devuelve la función to con el valor w. Entonces, w vale... Acá voy a anotar unas cosas para que lo tengan presente. Entonces, acá yo estoy llamando la función to de la siguiente forma. To con el valor w que es 18. ¿Cierto? Aquí estoy llamando... Así estoy llamando la función. No me importa cómo se llama la variable. Me importa el valor. Entonces, como llamé a la función to, yo desde aquí me estaría yendo acá, a la función to. ¿Qué recibe la variable to? ¿Qué recibe la función to? El 18. ¿Y dónde lo guarda? En i. Entonces, yo me voy acá a i y coloco 18, que es el valor que me están pasando. Acá, la función to dice, si fu de i, entonces acá la función to, además, está llamando a la función fu. Entonces, aquí me voy arriba. ¿Sí? La llamé con el valor i, que es 18. ¿Dónde guarda el valor 18 fu? En h. Entonces, h vale 18. Bajo, ahora, porque entra en la función, y dice, si h módulo 2 distinto de 0, ¿qué me están preguntando ahí, muchachos? ¿H módulo 2 distinto de 0? Si es divisible por 2. El resto sea distinto de 0, ¿no? Ya, pero, sí, pero ¿cómo lo traduce usted a un lenguaje natural? Así como... Si es par. Claro. Si es impar. Ah, sí, par. Era impar. Está distinto. Es distinto. Entonces, a eso voy yo. Cuando ustedes hacen hartos ejercicios, ya se dan cuenta, porque, si esto es en el roteo, algunos van a empezar a sacar el resto. Van a sacar el resto, y después del resto lo van a comparar. Entonces, ahí pierden tiempo. La idea es que ustedes, como han hecho hartos ejercicios, ya se empiezan a mecanizar con este tema. Entonces, H módulo 2 distinto de 0, le voy a decir, ah, ese número es impar. Entró el 18. Entonces, ¿el 18 es impar? No. No. No, entonces, no entro al if, y paso acá, y me dice return true. Y acá viene la siguiente parte. Return true. ¿Dónde retorna el true? ¿A quién lo llamó? ¿Quién llamó a foo? Lo llamó acá a la función. Entonces, este true, lo reemplazo acá. Entonces, ahora me va a quedar si verdadero, porque es lo que me devolviste, si verdadero, como es verdadero, ingreso, y al if, lo divido en 2. El if de tu. Entonces, yo me voy acá a tu, y el if que vale 18, lo divido en 2. Entonces, 18 me transforma en 9. Como entré al if, no me entró al else, y me voy acá, y dice return i. ¿Cuánto me retorna? ¿Cuánto me retorna? 9. ¿A dónde me retorna? Me retorna acá abajo, porque aquí lo llamé. Entonces, el doble B, ahora vale 9, porque ese es el valor que están retornando, ¿cierto? 9. Después, de que ejecute la doble B, paso al D. Y el D, hace lo mismo. Llama a la función tu, pero con D. ¿Cuánto vale D? 4. Entonces, tu, llama acá arriba. Voy a borrar la flecha, porque supongo que ya entendieron la lógica, ¿no? Ya. Entonces, ahora llame a tu con D, D vale 4. Tu, lo recibe en i, por lo tanto, el i ahora vale 4. Y después, llamamos a la función foo con el valor 4. ¿Sí? ¿El 4 es impar? No. Por lo tanto, me voy acá a red un true, retorna verdadero. Entonces, acá, yo recibo verdadero. Como es verdadero, entro al if, y el i lo divido por 2. Entonces, 4 dividido 2, transforma en 2. ¿Sí? Después, paso acá, y retorna i. ¿A dónde retorna i? ¿A quién lo llamó? A la D. Entonces, me voy a D, y ahora retorno, y recibo el 2. ¿Sí? Se dan cuenta que acá, yo tengo que colocar el 2 porque hay una asignación. En el caso del true, no hay una asignación, por lo tanto, me devuelve, me sirve solamente para saber si entro o no entro. El true no se ve reflejado acá porque no hay una asignación. Acá se ven reflejados los return, porque yo lo estoy guardando en D, lo estoy guardando en W. ¿Ya? Entonces, después dice W menos 1, ahora estoy en el global, W menos 1, es decir, 9 menos 1 es 8. ¿Es igual a 2? Falso. Como es falso, paso a la sentencia, como no hay nada, vuelvo otra vez al ciclo arriba y pregunto, ¿sigue siendo verdadero? Te sigue siendo verdadero, por lo tanto, vuelvo a ingresar. Y vuelvo a llamar a la función to, con el valor 9. Entonces, ahora llamo a la función to con el valor 9, por lo tanto, el i vale 9. De la función to, me voy a la función foo. El h vale 9. ¿Sí? Como el h vale 9, pregunto, ¿h es impar? Sí. Como es impar, entro y me retorna falso. Como me retorna falso, acá el if false hace que no entre a esta condición y me vaya al else. Y el else me hace que al i le sume 3. El i, el 3, acá el, el i vale 9, más 3, la forma en 12. Y después, me dice, retorna el i, que vale 12. ¿A dónde lo retorna? A quien llamó, a w. Entonces, w ahora vale 12. Después, llamo a la función to con el valor de d. ¿Cuánto vale d? Vale 2. Llamo a la función to con el valor 2. Voy arriba, el valor 2 lo recibe la i. Por lo tanto, se transforma 2. Después, llamo a la función foo con el valor i, que es 2. Entonces, el h ahora vale 2. ¿El h es impar? No. Entonces, me retorna true. Me retorna true. Y entonces, acá me voy a la función foo. Y, como es verdadero, ingreso y el i, que vale 2, lo divido en 2, transforma en 1. Como entré al if, no entra el else, y pasa al return. Me retorna a quien me llamó. ¿Quién me llamó? La d. ¿Y cuánto me devuelve? El i. Entonces, ahora d vale 1. ¿Sí? Y llego acá. W, que es 12, es, 12 menos 1, es 11, es igual a 1, falso, vuelvo, y el ciclo sigue siendo verdadero. Por lo tanto, ahora llamo a la función to, con el valor 12. Significa que, el i ahora vale 12. Y llamo a la función foo, con el valor i, que es 12, por lo tanto, el h vale 12. La función to, lo que hace acá arriba, es ver si el h es imparable, es impar. 12 es impar, no, por lo tanto, me retorna falso. ¿A dónde me retorna falso acá? Como me retorno falso, no entra al if, dice val else, y al i le suma, a ver, pensé, era 12, ¿no? Como era, es impar, me retorna true. ¿Sí? Me equivoqué yo, lo que dije retornar. Como es impar, retorna true, voy acá, y el fu, que era 12, o sea, y el fu, que es verdadero, entra. Y al i, que es 12, lo divide 2, entonces, el i, que valía 12, acá hasta que vale 12, al dividirlo por 2, se transforma en 6. ¿Sí? Como entré acá, a este if, nos entró el else, y me retorna i, me retorna 6. ¿Dónde me retorna 6? ¿A quién llamó? Que fue el true acá, en el doble B. Entonces, ahora coloco acá, en el i, coloco el 6. Después, llamo a la función true con d. ¿Cuánto vale d? Vale 1. Me voy acá arriba, a la función true con el valor 1. Entonces, el i vale 1. Llamo a la función fu, con el valor 1, por lo tanto, h vale 1. ¿Sí? Pregunto, el h, que es 1, es impar, esto como es verdadero, entro y me retorna falso. ¿Dónde me retorna falso? Acá. Como es falso, el if no entro la primera vez, y me voy al else. Y al i, que es 1, le sumo 3, por lo tanto, el if transforma en 4. ¿Sí? Y al ser 4, me va a retornar acá, ¿a quién me llamó? Que es d. Entonces, en d, me retorna el valor 4, y lo almacena, 4. Ahora tengo acá, w, que es 6, menos 1, 5, es igual a 4, 5, es igual a 4, no, vuelvo, y sigue siendo verdadero, porque t no ha cambiado, sigue siendo verdadero, entonces, llamo a la función true con 6. Al llamar a la función true con 6, implica que el i, vale 6, la función i, la función true, llamo a la función fu, por lo tanto, el h vale 6, y acá arriba, me preguntan, 6 es impar, como 6 no es impar, me retorna verdadero, donde me retorna verdadero acá, como es verdadero, el 6 lo divido en 2, y se transforma en 3, por lo tanto, acá mi 6, se va a transformar acá en 3. Como entré a la parte del if, me va a entrar al else, y acá me va a decir return i, donde retorna, a quien lo llamó, entonces, acá me va a retornar el valor 3. ¿Sí? Luego, llamo a la función true con el valor d, el d vale 4, lo que implica que el i va a recibir el valor 4, y la función true, llamo a la función fu, el h vale 4. Como el h vale 4, yo pregunto, 4 es impar? No, me retorna verdadero. Como me retorna verdadero, entro acá, fu, es verdadero, entonces, el i, que era 4, lo divide en 2, y me va a quedar, 2, el i vale 2. ¿De acuerdo? Y, como el i vale 2, me va a retornar i, donde me retorna, a quien lo llamó, al d, entonces, el d vale 2. ¿Sí? Y ahora, vamos a la parte, acá, donde dice, w, menos 1, w, menos 1, 3, menos 1, es 2, es igual a d, sí. Como esto es igual, entro al if, y ahora, el t, se transforma en false. ¿Ya? Como no hay más sentencias, acá, no hay más, vuelvo al while, y el while, t, el while es falso, entonces, como se hace falso, sale e imprime, w y d. Con esa coma, acá, me va a decir, imprimir, w, el w, el a 3, y el d, es el 2. Esa coma, lo que hace en el print, es concatenar. Ojo, que este print, nos lleva el paréntesis, muchachos, porque, está hecho en, en Python, disculpen acá, el asilo así, está hecho en Python 2.7, pero, había pasado viola. Ahí está. Debería haber ido así, con esos paréntesis. ¿Ya? Ya hay mi primer 3, 2, porque la coma, no se muestra, sino que la coma, lo que hace es, separar los valores, y agregar un espacio. ¿Se entendió, chicos? No, ¿se entendió? ¿Se entendió? Sí, pero sí. ¿Entendieron cómo tenía que hacer un roteo, en caso de, ¿no? Sí. Se dan cuenta, acá, el tema del llamar a la función, estar muy atento a que la llamó. Este fue el que llamó, por lo tanto, el return, me lo devuelve acá. Después, acá, cuando entro al if, si entraba al if, me iba al return, no pasaba por el else. Si no entraba al if, pasaba al else, y después pasaba al return. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Eso lo vamos a hacer la próxima semana, porque eso lleva en string, y la próxima semana, trabajamos con string. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ustedes que llaman las sumatorias? ¿O no? ¿O me equivoco? Tenemos acá el siguiente ejercicio. Los ingenieros de la USM solicitaron a los estudiantes de programación realizar un programa para evaluar el comportamiento de un circuito RC simple. Específicamente quieren estudiar el valor de la siguiente función. Me dicen que el voltaje en el tiempo es igual al voltaje inicial por la constante E elevado a T partido RC. ¿Sí? Esa ecuación depende de cuatro parámetros, que serían el tiempo, el voltaje inicial, la resistencia y la electricidad, dado que necesitan contar con una alta precisión. Se requiere aproximar de la mejor forma posible la función exponencial involucrada, lo que se puede hacer con la siguiente serie. Nosotros nos dicen que la E elevado a X se descompone como una sumatoria de X elevado a N partido por N factorial. ¿Sí? Es decir, que esta sumatoria, cuando yo parte de cero, X elevado a cero es 1 partido por factorial de cero, 1. 1 partido de 1 me genera el 1. Después cuando el N vale 1, me va a quedar X elevado a 1 partido por el factorial de 1, eso sería X. Después cuando el N vale 2, X elevado a 2 partido por el factorial de 2. Después cuando el N vale 3, X elevado a 3 por el 3 factorial y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que nosotros podemos aproximar por los términos que le vamos a ir agregando a esta sumatoria. Entonces nos dice, conociendo toda la información anterior, se solicita crear un programa que calcule el voltaje en el tiempo. Para un T, un V, un voltaje inicial, un R, un C y un N ingresado por el usuario. Fíjense que ese N es ingresado por el usuario. Es decir, el tamaño o la cantidad de términos que yo le voy a agregar a la sumatoria va a depender del número que me ingrese al usuario. ¿Sí? ¿Cómo lo haría? Voy a poner un suéter penezo. ¿Cómo lo haría? ¿Ideas? ¿Sorre el pánico? Lo primero que haría sería como un ciclo donde haya como dos... No sé cómo se llama esto. Si me explico muy mal. Como dos contadores, uno para el numerador y otro para el denominador. Y el del numerador sería el mismo número elevado, no sé, a N y que parta desde el cero. Y cada vez que se repita el ciclo sumándole uno. Y al otro que parta también desde el uno. Tiene que partir, ¿no? Porque no puede haber denominador igual a cero, ¿no? Lo que pasa... ¿Estás bien, Leida? El denominador te lo va a dar la función factorial. Ah, verdad, verdad, verdad. Entonces ahí no te preocupes de que sea... Ah, me explico, me va a acercar alrededor. ¿Ya? Entonces, fíjense acá por qué estoy viendo este ejercicio. Primero, para que le pierdan un poco el pánico a las funciones. O sea, el pánico a la sumatoria. Porque nos vamos a dar cuenta que esta sumatoria, para nosotros, en programación, cuando hablamos del acumulador, es una sumatoria. Porque el ciclo usted lo va a hacer hasta un n. Entonces, ahora nos vamos a dar cuenta de que esta sumatoria, que ustedes ven en matemáticas, ustedes en programación lo han visto, pero lo han visto, no sé si de una forma más amigable. Pero ahí tienen ustedes que hacer el patrón de acumulación. Una suma cero, un ciclo, y dentro del ciclo van a sumar algo. Bueno, y este algo, en este caso, este algo es esto. Un valor elevado a n y un factorial. Ya. Vamos entonces, muchachos. Este, ya lo vamos a cerrar, porque este lo tenemos. Me voy a borrar mis dibujos. Este ya estamos ok. Mira, lo vamos a cerrar. Le ponemos guardar. Y este es el que necesitamos, que es la clase de hoy, ¿no? Para la 105. Vamos. 1, 2, 3, control, fin. Inicio. Vamos a subir. 1, 2, 3. Ya. Primero, vamos a hacer lo que nos están diciendo. Nos piden la siguiente información. Nos piden, ¿cierto? El T. Entonces, nosotros aquí vamos a hacer T. Va a ser igual a un... Vamos a tocar todo con entero. Podría ser float, pero... Bueno. Ya, hagámoslo con float. Hagámoslo genético. Float. Float del input. Y vamos a colocar acá T. Dos puntos. Control C. Control V, control V, control V. Después del T, nos estaban pidiendo que ingresáramos el voltaje inicial. ¿Sí? Y esto lo vamos a llamar voltaje inicial. Después nos pedía que ingresáramos el R, que sería como la resistencia. Y después nos pedía que ingresáramos el C. ¿Sí? Esos son los valores que había que pedirlo. Y nos faltaría pedir el N, ¿no? Y acá nosotros colocamos ingresé, cantidad, límite, o cantidad de, esa cantidad de términos. Términos. ¿Sí? Y acá, en vez de este, hay que colocarle una N mayúscula. Ok. Si ustedes se dan cuenta, acá nosotros vamos a tener que sumar. Por lo tanto, acá está, esta sumatoria, este término sumatoria que ustedes están viendo acá, se va a reemplazar de la siguiente forma. Ustedes van a decir, suma es igual a cero. Ustedes van a decir, mientras, y como A tiene un límite N, ustedes tienen que generar esta N chica. La voy a poner igual, esa N chica, para que sea lo mismo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a decir acá, N chica va a ser igual a, ¿de dónde parte la N chica? De cero. N chica va a ser igual a cero. ¿Ya? Suma es igual a cero. Entonces, mientras mi N chica sea menor o igual que la N mayúscula, ¿qué voy a hacer yo? Y ahí yo debiera generar el término, el numerador, como dijo Leida, y generar el denominador, después hago la división, y eso es lo que suma. Bueno, el numerador lo podemos generar, ¿cierto? Está fácil, porque es X elevado a N. ¿Pero qué es lo que es X? Acá nos dice lo siguiente. E elevado a menos X. O sea, E elevado a X es el exponente, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos haber dicho acá, para no complicarnos con tanta letra, podríamos haber hecho lo siguiente. A ver, se lo voy a explicar acá. Así va a quedar medio burro, digamos. Como yo tengo, yo tengo todo esto acá, S elevado a menos T partido de R, yo voy a hacer un cambio de variable. Yo podría llamar X, yo voy a hacer que X va a ser igual a que a T partido en R por C. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque son variables. Si se encuentra al fin y al cabo ese resultado, T partido en R, C, es un valor, porque son variables, son constantes que yo tengo acá. Entonces yo podría decir que ese es mi X. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, al hacer que X es igual a T partido en R, C, me va a quedar esta expresión, E elevado a X. Entonces, ahora mi X es esa expresión elevada a N. ¿Entendieron lo que hice o no, chicos? ¿Alguien se perdió? Muchachos. Si me dicen sí o me dicen no, se lo agradecería. Para saber si puedo seguir explicando o no. Mi próximo. Ya. Entonces, ¿entendieron que acá X es esa expresión? Entonces, ahora yo tengo E elevado a X. Es esta suma, pero me dicen que E elevado a menos X, porque acá no estaría, al hacer este cambio, nos va a quedar, acá nos estaría quedando lo siguiente, ¿cierto? Acá me estaría quedando lo que BT, el voltaje en el tiempo, va a ser igual a el voltaje inicial, por, voy a colocar una E mayúscula, porque no tengo la, por E elevado a menos X. Eso es lo que me estaría quedando al hacer el cambio de variable, ¿cierto? Me estaría quedando E elevado a menos X, porque acá hay un signo negativo que yo no lo voy a absorbir, yo puse solamente menos X. Ahora, ¿para qué hice eso? Porque acá me queda que E elevado a menos X es 1 partido de NX. Entonces, acá, técnicamente, lo que tenemos que calcular es lo siguiente, el B de T va a ser igual al voltaje 0, ¿sí? Y como E está elevado a menos, hace que sea 1 partido de X, entonces, el X va a quedar abajo, por E elevado a X. ¿Me entendieron? Eso es lo que vamos a calcular finalmente. B0 partido por E elevado a X. ¿Sí? Y el E elevado a X lo tenemos acá al lado. El E elevado a X lo podemos calcular de esa forma. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá ahora. Vamos a calcular esta sumatoria. ¿Sí? N vale 0, suma vale 0, mientras N, que vale 0, sea menor que el límite, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a colocar acá numerador, para que lo entiendan. Va a ser igual a X, que ya lo tenemos calculado arriba, X elevado a mi N pequeño. Que es 0. X elevado a 0 va a ser 1 la primera vez. ¿Sí? Y el denominador, ¿cómo lo calculamos? El denominador es la función factorial. ¿Sí? ¿Sí? Y acá, si nosotros no usáramos la función factorial, tendríamos que empezar a hacer un ciclo. Y es acá donde vamos a intervenir. Y acá, vamos a colocar acá arriba la función factorial, la función factorial. Def factorial. La función factorial, ¿cómo se define? Recibe un valor N. ¿Cómo calculamos el valor de N, muchachos? O sea, el valor factorial. ¿Se acuerdan lo que es el factorial o no? Multiplicar los dígitos hasta llegar a N. ¿Sí? Por ejemplo, acá arriba voy a colocar 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Esa es la definición. Bueno, y en realidad, acá también dicen por 0, por 0 factorial. Y 0 factorial se define como 1. Entonces, acá es como que hacen el 5 factorial también, aprovechando que la propiedad de la multiplicación de la conmutatividad lo podemos obtener como 1 por 2, 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Como decía su compañero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá nosotros para calcular el factorial? ¿Sí? Nosotros vamos a recibir solamente el 5. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué harían ustedes? Hacer un acumulador que vaya multiplicando los números, pero hay que ir restándole a 1 hasta que sea 1. Ya. Ok. Nosotros podemos trabajar, como dice su compañero, como dice Tomás, con el n. ¿De acuerdo? O podemos generar, porque ustedes se dan cuenta, acá lo que vamos a hacer, tenemos que ir acumulando. Por lo tanto, vamos a generar una variable f. ¿En qué valor se inicializa el acumulador? Debería ser en 1, ¿no? ¿Por qué? Porque el 0 vale 1. Entonces, si multiplico 0 a todo lo demás, me va a dar 0. Ya. Leida, está bien. ¿Debería ser 1 por qué? Porque nosotros dijimos que cuando rebajemos con un acumulador, debemos colocar el elemento neutro. En este caso, es un acumulador de una multiplicación. Por lo tanto, el elemento neutro en la multiplicación es el 1. ¿Ya? Más que porque el 0 factorial sea 1. ¿Ya? Porque entonces, es el acumulador. 1 por 1, 1. 1 por 3, 3. Y así va a ser trabajando. ¿Ya? Entonces, el f vale 1. Y, bueno, acá podríamos hacer lo siguiente. Mientras, como decía su compañero, r sea mayor que 0, podríamos ir trabajando con el n solamente, o también alguien por el hecho, pero profe, podríamos crear un x que es igual a 1 y mientras x sea menor o igual que el n. También puede ser. ¿Cuál prefieres? ¿Trabajar con el n o con otra variable? Voy a hacer este por un tema de... Así como está. Voy a hacer este descontador, x1, porque creo que es más fácil que lo entiendan. ¿X vale 1? ¿1 es menor o igual a 5? Sí. Como es menor, van a entrar y van a hacer f va a ser igual a f. Acuérdense que la suma, para el acumulador, la suma es igual a suma más algo. Y acá va a ser f es igual a f por... En este caso, vamos a usar el x. ¿Sí? f es igual a f por x. Entonces voy a multiplicar primero por 1 y después el x lo aumento en 1. Después el f lo voy a multiplicar por 2. Después el f lo voy a multiplicar por 3 y así sucesivamente. Y a la vez, este x va a ir aumentando y cuando llegue al n va a entrar, va a salir con un n más 1 y eso va a ser falso y se va a salir. Y ahí ustedes dicen return. ¿Qué van a retornar? ¿Qué van a retornar? ¿F? El f, que es el acumulador. ¿Se entendió, muchachos? No se entendió. Sí, se entendió. Ya, de ahí lo voy a probar. Asumamos que está correcta esta función, de ahí la vamos a probar. Entonces, ahora que tengo la función factorial, mi denominador se transforma tan solo en el factorial del n. Entonces, dicen factorial del n minúscula. Y luego, como acá tenemos que hacer un acumulador de suma, suma, va a ser igual a suma más, paréntesis, numerador partido por denominador. Y ahí acumulé, ahí estaría acumulando el 1. ¿Sí? Porque el resultado de x elevado a 0 partido por 0 material es 1. Entonces, ahora, esto me daría 1 y lo guardo en suma. Suma vale 1. Y antes de volver arriba al while, tengo que modificar mi n, n más igual a 1. Para que ahora el n sea 1 y preguntemos si es menor que n, va a ser así. Entonces, ahora vamos a dar x elevado a 1. ¿Sí? Entonces, x elevado a 1 me va a dar x y el factorial de 1 me va a dar 1. Entonces, ahora me va a dar 1 más x me estaría quedando x. El n aumentado va a ser 2. Y de ahí ya esto empieza a trabajar. Se dan cuenta que esa sumatoria es técnicamente esto. ¿Ya? Es eso. Suma vale 0, el while y aumentar el contar 1. Entonces, cuando ustedes vean un ciclo de sumatoria, no se asusten porque técnicamente ese es un ciclo. Este for, esta sumatoria es un ciclo que va desde el 0 o del valor que ustedes le habían dado acá el n hasta el n de acá arriba. Y dentro ustedes tienen que aumentar el n más 1. Y ustedes ahí acaban de hacer este ejercicio que se veía súper complejo y no terminó siendo tanto, creo yo. ¿Cuál es su opinión? ¿Terminó siendo difícil o no? Entonces, pues acá al final cuando termina el while ustedes hacen print ¿Qué nos preguntan? Ya, el valor de B de T para un tiempo T es de suma. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió o no? Sí, profe. Ya. Consultas. Dudas. Problemas, inquietudes. Ah, lo íbamos a probar, ¿cierto? F5. El T ya, coloquemos un T de 34, un basero de 45, un R de 6, no sé, 56. No sé qué nos va a dar porque términos vamos a colocar 70 términos. Ah, RC. Ah, no decía presagiar que no puse la multiplicación. ¿Dónde está? ahí sí. Ahora sí. Dijimos 34, 45, 66, y C, 38. Cantidad de términos, dijimos 70. A ver cuánto se va. Ahí está, no sé por nada. Ahora, no tenemos cómo probarlo, pero sí podemos probar el factorial. El factorial de 5 es 120. La función factorial está correcta. ¿Me entendieron, chicos? ¿Aló? ¿Siguen ahí? Ya. Estamos ok, entonces. Si no hay más dudas, dejamos la clase hasta acá, que les vaya bien. Yo ahora voy a dejar disponible la uva 6, que es de string, para que la puedan leer. Es lo último que nos falta, con eso ya tenemos completo todo, la primera parte del semestre, o la mayoría de las partes, recuerden que tenemos 10 uvas, y ya llevamos 6. Lo que implicaría de que ya estamos en la cuesta, al menos en programación, vamos en descenso. Eso, claramente después del certamen, ¿cierto? Porque todavía el certamen lo tenemos el 28 de octubre. Nos falta todavía la próxima semana para ver la uva 6, y la siguiente es de receso, y la que viene sería entonces de ejercicio tipo certamen. Yo esperaría que en esa semana de receso pudiesen trabajar bastante, hacer ejercicios para que el día martes, después del receso, lleguen con todas las dudas y puedan ayudarles a resolverlo. ¿Ya? Nos vemos, muchachos. Que estén bien. Que estén bien. Que estén bien. Gracias, buenas mañanas. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. ¿Tienen clase ahora? Sí, sí. Chao.